México reconoce aumento de COVID-19. El Gobierno de México ha reconocido un aumento de casos de COVID-19 y enfermedades respiratorias virales agudas, con cerca de 1.000 casos en la tercera semana epidemiológica del año, marcando el punto máximo de la temporada que comenzó en octubre. Ruy López Ridaura, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó esta tendencia durante la mañanera. De los 1.000 casos reportados, más de 400 fueron de COVID-19, superándolos cerca de 250 de la semana anterior. Según gráficas presentadas por López Ridaura, se ha observado un aumento atribuido a las nuevas variantes Pirola-JN1, así como un repunte de otros virus como la influenza y el virus insitial respiratorio en México y otros países de América.